la 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 No, 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 no voy a más, no voy a más, necesito de muchas armas, tenía una idea, tenía una idea, yo voy a armar después, después, después de mucho tiempo, finalmente encontré un montón de armas, voy a pegar, pronto, fue una luta bien, bien cara, y yo maté el boss, el boss con el olio preto, porque él murió, y yo tomé espacio, mi aventura no acabo por aquí, después voy a ir para el storm, la tempestad, para derrotar un espinossauro, yupiii. Ahora...